Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 2496 de la Lotería Nacional de la Cruz Roja. Supervisado por la Secretaría de Gobierno, Delegados de Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Lotería de la Cruz Roja Colombiana, procedemos a realizar el sorteo de nuestro premio mayor, mucha suerte para todos, 1.600 millones de pesos. Señor comprador, adquiera su billete de Lotería de la Cruz Roja Colombiana con su loterio de confianza o a través de la página www.lotecruz.org. Mucha atención, tenemos el ganador de la noche, número 1, 6, 1, 5 de la serie 72, 7, 2. Repito, 1.600 millones de pesos para el número 1, 6, 1, 5 de la serie 72. Felicitamos a todos nuestros ganadores y no olviden consultar los resultados de este sorteo en nuestra página web. El billetico de dos fracciones, tan solo 8 mil pesitos. La fracción, 4 mil pesitos. Lotería de la Cruz Roja Colombiana, la suerte de ayudar y ganar. Feliz noche para todos, que descansen. ¿Sabe usted cuántas vidas estarían agradecidas por su donación? Muchas. El Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja Colombiana tiene como misión promover la cultura de la donación voluntaria y responsable de sangre. Si usted es una persona entre los 18 y 65 años, pesa más de 50 kilos y goza de buena salud, lo invitamos a hacer parte de la comunidad de donantes voluntarios de sangre, acercándose a los bancos de sangre de la Cruz Roja Colombiana. Recuerde, cuando dona sangre, late en dos corazones.